¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego XCOM 2 World of the Chosen versión 2024. Con 130 mods iba a decir, pero en realidad hemos incorporado algunos mods más. De lo que nada, gracias Sergio Mucenco que me recomendó algunos mods. Y yo he incorporado un par más, no muchos, tenemos 6 mods más, que más que nada son de Quality of Life o que nos muestran alguna información en pantalla. No son mods que le agreguen nada al gameplay, sino más bien informativos o para tener un poquito más a mano cierta información. Por un lado, tenemos un mod que nos da más información personal de los soldados. ¿Qué sabe sobre esas clínicas de terapia genética, doctor? ¿No? Bueno, aquí de costado podemos ver los ascensos que tiene, podemos ver la compatibilidad con el resto de soldados de forma más sencilla. Son cosas que podemos ver también entrando individualmente a cada soldado, pero aquí lo podemos ver de forma más sencilla. Y luego tenemos un mod que, bueno, me muestra información de los enemigos en el campo de batalla. Me muestra, es imposible, siempre están hablando acá, así que es imposible. Espera, espera que, es genial. Bueno, me muestra información de los enemigos en el campo de batalla. Para saber un poquito qué tipo de enemigo es y poder ver cuál lleva algún botín, ¿no? Cuál va a dejar caer algún botín si lo abatimos. Luego tenemos un mod de colores de habilidades. Lo que hace es ponerle dos colores diferentes a las distintas habilidades que tienen nuestros soldados. Que podemos elegir para usar en cada turno. Los divide en dos colores, ¿no? Aquellos que usan todos los puntos de habilidad disponibles, o sea que termina el turno del soldado. Y aquellos que solo usan uno, ¿no? Entonces podríamos saber cuándo usando una habilidad tenemos otra acción disponible y cuándo no, ¿no? Luego tenemos un mod de Back Now. Que cuando ponemos o vemos la zona de evacuación, le pone dos colores diferentes de acuerdo a si... Bueno, todos los soldados pueden llegar en ese turno a la zona o no. Y de esa forma lo podemos visualizar más fácil. Todas estas cosas las vamos a ir viendo mejor cuando las vayamos usando, ¿no? Cuando las vayamos viendo en el juego. Y luego de esos cuatro mods que me recomendó Sergi, he agregado dos más, ¿no? Así que tenemos un total de 136. Uno es que... Bueno... Aquí en el escaneo de... Que podemos hacer distintos escaneos. Nos muestra... En vez de lo predeterminado del juego que siempre te muestra... Faltan dos días, falta un día. También te muestra... Las horas, ¿no? Entonces ya tenemos una información más precisa. Faltan 20 horas nomás para establecer contacto... Aquí. Así que eso lo muestra el mod, ¿no? Y... Por último... Bueno... He incorporado un mod que no sé si voy a usar. Que es cuando tengamos la escuela aquí, ya. Podemos... Re-entrenar un soldado... No, la otra escuela, ¿no? Que no tengamos todavía. Eh... ¿Cuál es la otra? Centro de entrenamiento. Podemos... Cambiarle... La clase a un soldado. Que ya tenga una clase. Lo podemos re-entrenar a otra clase, ¿no? Este... Principalmente... Como tenemos tantas clases de soldados disponibles... Si hay... En una visión... O... En un escaneo... Nos llega un soldado... Ya con una clase predeterminada... Con cierto... Cierto número de ascensos... Nosotros lo podemos re-entrenar... Eh... A otra clase que nos interese más... Pero... Eh... Bueno... Manteniendo sus ascensos, digamos. Si es sargento... Eh... De asalto... Lo podemos re-entrenar... No sé... Como un samurai sargento... Y elegiríamos... Los ascensos que correspondieran... Hasta llegar a sargento, ¿no? Digamos... Más o menos para... Para... Así se da esa situación, ¿no? Que nos llega un soldado... Y lo queremos combatir... En un soldado de otra clase... Porque ya tenemos... O porque nos interesa más... En determinada clase de soldados. Esos son los mods... Los seis mods más... Que hemos incorporado... Voy a... Bueno... Nos voy a... Ahora con tiempo... Después... Incorporar a... A la lista de mods... Que tenemos ahí... El link debajo de la descripción del video, ¿no? Así están todos los mods... Bueno... Dicho eso... Está bien... Bueno... Estamos más o menos... Como lo habíamos dejado... Personalizado... Una soldado... No tenemos muchas chicas en el pelotón... Soldado francesa... Elodie... Petit... Madani... Que vamos a ver... Que la se le damos... Aquí también... Dentro de los mods... Que tenemos desde el principio... Hay uno que... Nos permite... Bueno... Regular la altura del soldado... ¿No? Por defecto... Todos aparecen a 150... Ese es el tamaño estándar... Que en el juego... Todos los soldados tienen la misma altura... Pero nosotros podemos subirle... O bajarle... La altura... Aquí... Nosotros la tenemos a Petit... Pero es muy alta... Y bueno... Eso... Eso solo... Quedó en 40... Pues nada... Vamos a continuar... Teníamos... Disponible una misión de... De ir a... A los suministros... ¿No? Recoger esos suministros... Esas aleaciones extra... Que nos pueden venir bien... No digo ya... No sé si me van a alcanzar para construir ya... Digamos... El fusil láser... Pero... Me van a dejar mucho más cerca... ¿No? Los suministros... Los puedo conseguir... De otra forma... En la entrega de suministros... Llega bien 8 días... Pero... Esas aleaciones alienígenas... Que necesitamos también... Para construir distintas cosas... Incluida las armas láser... Eh... O... No... En este caso son armas magnéticas... No las hacen... En el XCOM 1 son armas láser... Aquí son armas magnéticas... Eh... Bueno... Solo los podemos conseguir... Principalmente los podemos conseguir... En este tipo de misiones... Así que vamos a ver cómo nos va... Así que vamos a ver cómo nos va... Aquí también... Interesante este mod... Es que nos dice... Eh... En las misiones... Que tenemos activas... Cuando expiran... ¿No? Si yo por ejemplo... Estoy escaneando acá... Y me faltan 4 horas... Y me aparece esta misión... Entonces yo ya... Con este mod... Voy a tener información... Digo... Bueno... Puedo terminar... Esas 4 horas que faltan de escanear aquí... Porque esto no va a desaparecer... En... Eh... Decía acá... En 23 horas no va a desaparecer... Así que eso está bueno... Aquí decía... No... En 22 horas... O sea... Puedo saber... Si... Tengo que ir inmediatamente... Y dejar lo que estaba haciendo... O puedo terminar lo que estaba haciendo... Y después ir a... A la misión... ¿No? Así que en ese sentido está bien... Bueno... Vamos allá... No hay ningún informe de la situación especial... No hay nada... Raro en esta misión... Por ahora no... Estamos todavía en la etapa inicial... ¿No? Hay una serie de misiones en el XCOM 2... Que son... Pueden ser distintas a las misiones... En distintos lugares... Con distintos objetivos... Pero son más o menos predeterminadas... Que... Bueno... Que arrancamos con una misión de... De guerrilla... Que siempre nos da un ingeniero... ¿No? Que es muy importante ese ingeniero... Después siempre nos aparece una misión del consejo... Que nos suelen dar también un científico... ¿No? Para acancallar... Por lo menos con un ingeniero y un científico... Después... Justo antes que termine el primer mes... Llega... La primera... Este... Ataque... De terror alienígena... ¿No? El ataque a la resistencia... Que es el de Madre Loba... ¿No? Que en este caso con los mods... Tuvimos la misión opcional... Bueno... Tuvimos una misión diferente... Y tuvimos la misión opcional de rescatar a... A Madre Loba... Luego suele terminar siempre... Bueno... Termina ahí nomás el primer mes... Al inicio del segundo... Nos aparece... La operación de guerrilla que... Que... Bueno... Que corresponde a ese mes... Que ya la hemos hecho... El capítulo pasado... Y... Por último... Nos llega... Esta incursión de suministros... Y esta... Primera incursión de suministros... Siempre... Para poder hacernos con... Los primeros... Bueno... Las primeras aleaciones alienígenas... Esa es una serie de misiones... Que siempre aparecen... Que pueden ser diferentes objetivos... Diferentes cosas... Pero siempre aparecen... Esas misiones... Y una vez superemos esta misión... Ya el juego es más... Random... ¿No? Así que... Vamos a esta misión... Poniendo rumbo... Al sector 10... Este de Estados Unidos... Bueno... Ahora que son más soldados... Armo el pelotón... Y... Volvemos... Y les comento... Cómo vamos... Bueno... Aquí estamos con el pelotón formado... Listo para ir a la misión... Vamos a llevar... A Francisco Martínez... Nuestro francotirador... Con... Chaleco y... Granada... Vamos a llevar... A Dulcet... Con... El arma... Bueno... Que tiene... Un cargador extra... Le vamos a poner... Chaleco... Granada común... Y granada cegadora... Vamos con... El segundo... Marman... Porque el primero... No... Está cansado... Está fatigado... Participó en casi todas las misiones... Si no en todas creo... De las que hemos hecho hasta ahora... Así que... Necesita un descanso... Vamos con el segundo... Con Castillo... Que lleva... Granada... Botiquín... El Vector con... Cargador más 2... Y... El... Rip Rounds... Las balas estas para... Provocar un poco más de daño... Y vamos con Petit... Vamos con Petit... Que tiene... Bueno... He armado un fusil más... Con las mejoras que estoy juntando... Un fusil especial... Que tiene un 5%... Que no es mucho... De verdad... De probabilidades... De que... El disparo no le cueste acción... Granada... Y chaleco... Vamos para allá... A ver qué... Moderada... Ya... Pasamos de... Las misiones fáciles... Y empezamos con... Las moderadas... Dificultad moderada... Así que... Vamos para allá... Vale... Tengo que extraer... Creo que tengo que ir... Que se pueda por las cajas... Aquí... Y hay defensas automáticas... Que pueden ser seguramente torretas... Así que... Vamos para allá... Un bombele... Skyranger... Desplegado... En posición para despliegue... Nuestros últimos informes... Sugieren que Adven ha tenido problemas para llevarse suministros de un depósito seguro que tiene en esta zona. Tenemos una oportunidad de aprovecharnos de este retraso. Localicen las cajas de suministros y márquenlas con los transpondedores. Firebrand captará la señal y se llevará el cargamento. Las fuerzas de Adven están sacando por aire varias cajas de suministros de esa zona. Y tenemos la oportunidad de hacernos con unas cuantas. Localicen y marquen las cajas con transpondedores y Firebrand se encargará del resto. Bueno, estas son las misiones de las peores de suministros. Porque tenemos que ir y recuperar esas cajas ponernos al lado y hacer clic para recuperarlas para nosotros. Pero, claro, también tenemos enemigos. No podemos ir a lo loco. Pero también si nos arriesgamos un poco no nos llevamos nada de acá. O sea, en una misión tradicional que es presentarse en lugar, pelear con todos y se acabó. Nos llevamos suministros todos los que esa misión da. Acá nos podemos llevar muy poco. Llevarse mucho es difícil porque hay que arriesgar demasiado a los soldados. Obviamente, digamos, potencialmente esta misión da más suministros que el otro tipo de misión. Si llegamos a agarrar, no sé, muchas cajas. Pero va a ser muy difícil agarrar muchas cajas. ¿Por qué? Vamos a tratar de llevarnos algo de suministro. Pero tampoco nos vamos a volver loco. Vamos con el ninja primero. El samurái. Porque es el que tiene mayor posibilidades de defensa. Además tiene escudo mental. ¿Me equivoco? Un drone. No, ese drone no. El tema acá es que... Bueno, vamos a ver. Creo que la extracción de las cajitas no empieza hasta que no se detectan. Así que... Estaría bien llegar lo más cerca que se puede de alguna cajita antes de que nos detecten. No es peligroso ese drone, pero claro. En el momento que nos detecten, comienzan a instalar las cajitas. No llegó al área de detección. Ahí nos va a agarrar. No hay forma de que lo evitemos, yo creo. No sé, a ver, no hay. Lo óptimo sería llegar a la primera caja sin que nos detecten. Por lo menos a la primera caja. Al samurái. No, ya me vio. O sea, ese no es un enemigo que me represente ningún peligro, ¿verdad? Igual hay que abatirlo. Al petito. No, mira, ya la primera caja entró en acción en 5% que no le cuesta acción. ¿Y eso que es un 5%? Si a este no había nadie. No deberíamos, no deberíamos, mira, nada. El ninja con su escudo cuenta como cobertura parcial. Ahí la quieren extraer. Adven ya ha marcado un par de cajas para su extracción. Si actuamos rápido, puede que la persona se marcar para nosotros e impedir que se las lleven. Ahí hay un robot. ¡Tropas de Adven a vista! ¡Dos robots! ¡Uf! ¡Tres robots! ¡Cuatro! ¡Tengo a la vista una posición de Adven! ¡Hay ser que hay que ser aprecio! Como si fueran pocos, ¡Tres robots! ¡Ahora tengo que jugar! ¡Dónde queda otro! ¡Para mal que fallo! El localizador de Adven ya no funciona. Y el nuestro está operativo. ¡A ver! El plan se encargará de la recogida. No llego a la otra. A la otra no. Digo, podemos usar los dos movimientos para llegar a la caja y alguna así activarla. Pero... No llego ni a esa caja. Llego, sí, pero... Pero me quedo vendido a un montón de robots. No puedo. No me lo puedo permitir eso. Podríamos asegurarnos de abatir a ese. Y esta tiene que tirar. Este tiene que tirar porque... Bueno, ven ahí los mods. El mod que nos muestra un poquito más de información de arriba. Que es un... Riot Control Mech. Sus estadísticas de puntería y demás. Y también de nuestros soldados, ¿no? Vamos a ir. Me gustaría agarrar la caja, pero las... A ver, que yo puedo, sí. Pero no. No tiene sentido que arriesgue tanto. Le he intentado abatir a este. A ver, si abatimos a ese... Tal vez me la juegue. Me muevo a la posición. Ah, no. Este era el que podía llegar, ¿no? A ver, pues no llegamos a esa caja. Pues casi que lo prefiero así, digamos. Capaz que me aparecen más enemigos, ¿no? Allá voy. Hay otro robot por ahí también. Así se hace. Así que vamos a dejar a este en guardia. Esa la perdemos. Esa la perdemos. Por aquí hay tropas de advent. Esa la perdemos. Esa la perdemos. Esa la perdemos. Se queda en guardia. Fireburn está listo para la recuperación. Sigan marcando esas cajas. Menas 1-5. Es un buen porcentaje. Blanco eliminado. Muy bien. Ahora, vamos a ver si localizamos cajas. Ahí hay una caja. Arriba. A través de la niebla localizamos alguna caja. Esa es la que veo yo. Que con el ninja. Que me arriesgo un poco más con el ninja. Porque ya les digo, tiene el escudo en la mano. El escudo mental. Uno y uno. En realidad uno. Porque el que me preocupa es... Buen tiro acá. Además de esa... Sí, buen tiro. Y es un buen tiro este. ¿Me muevo acá? Me muevo acá. Esperemos no de acuerdo a nadie más. Me queda Petit. Bueno, Petit tendría que... Tendría acá. Bueno, vamos a intentar. Tendría que recargar también. No, 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 no. ¡Viva la batalla! ¡Hoy necesito de munición! Estamos en un 50%. Vamos a llegar a esa, pero no a la otra. A ver, podría ir por las dos. Pero sería un gran riesgo. Podría arriesgar al ninja y ir por las dos. Acá seguro hay alguien. Vamos a avanzar primero con los demás. Además tengo que recargar con alguien. Bueno, tal vez podríamos... venir acá con Dulcet. Ya hay gente. Lo que decía es... Bueno, si son esos dos... ¡Tiremos! Alta, parece que los alienes están cambiando... ...los niños en donde puedan. Cuéntanos. Lo que pasa es que no sé si llego con la cegadora. Hay un momento que sí. Ahí. Podría llegar con la cegadora. Con otro podría llegar a... No hay nada de caja. Bueno, nadie podría llegar a las dos cajas. Van a ser un poco más conservables entonces, vamos a agarrar esta. ¡Deja! Incluso, podríamos hacer esto. Es un buen tiro, che. Es un buen tiro. ¿Podríamos subir acá? Claro que si. No, pensé que... No fue buena buena idea subir ahí. Vamos a recargar ya que estamos. Preparado. Tiene que recargarlo así. No se si lo matamos con esto. Puede que si, puede que no. Tiro... 50, bueno. Prácticamente hay un 50 de posibilidades. De ambas cosas. Este es para ti. Estamos siendo conservadores. Vamos. Pero... Bueno. Porque no tenemos un ratio del 50% por darle las cajas a salvar. Si matamos a todos rápido, también nos llevamos a los que queden. Si. Eh... ¿A dónde viene? Ah, bueno. Hizo. Usó todo su... Pensé que iba a tirar. Usó todas sus acciones de movimiento. Es un buen tiro. Cajas, cajas, cajas. Allí arriba hay cajas. Vamos. ¿Vamos a por esa? Que arriba es más seguro. Ahí hay otra. Acá hay una. Y acá hay otra. Al petit. Y nuestro franco tirador. El problema es que tiene que recargar. En marcha. Ya podemos seguir. Marcan las dos. Seguramente las dos que vi marcan. Easy. Vamos a seguir con el ratio del 50%. No puedo... Ah, ya hay otra. No podemos llegar a... Sí podríamos, pero... Me arriesgaría mucho. Y aquí... No. No llegamos. No llegamos. Nada. Guay... Es una caja. Es una caja. Sí, es una caja. nada, vamos por eso no es mal el porcentaje de todos 7% sí no es perfecto, pero puede darle ahora le hizo un daño, lo mató ¿a dónde podríamos? acá podría ser podríamos mover y dejarle el lugar acá a cobertura completa nos queda, tenemos dos enemigos en pantalla blanco neutralizado, ¡ya no puedo disparar! desde luego y un guardia porque no hay buenos porcentajes esperamos que tomemos una decisión, podríamos arriesgar a Petit para ganar alguna de esas dos cajitas yo creo que por atrás debería haber una más probabilidad de que haya enemigos porque si no las perdemos las dos, probablemente en el próximo turno marquen estas dos y bueno, por lo menos una trataremos de salvar es un riesgo para Petit bueno, no había nadie por lo menos a ver qué hacen estos anilla lo va a agarrar ah, tormenta de espada ah, buenísimo no te metas con el samurái porque núcleo del héroe y autocarlador avanzado se enoja, justo al samurái lo va a agarrar ah, el tiro básico pero no hizo mucho daño no tengo muchas posibilidades de de ver a ese coso, a ver ¿de acá? No hay problema. Bueno, vamos a curar a los samurais. Atiéndelos. No parece que haya muchos enemigos en corpus. Más que este. Vamos a poner aquí. ¿No lo ve? Se quedó como medio tapado. Adelante. Ahorita trabajamos aquí. Esperemos que no haya nadie por acá. Si hay, estoy jodido. No hay nadie. Necesitamos una buena posición para francotirador. Lo que pasa es que me molesta ahí. Eso del medio molesta para la vista en altura. Ubicación confirmada. Está abajo pero no lo veo. Debería poder hacerle golpe. Porque estoy en distancia de donde está. Pero como no lo veo, hay nadie. No sé dónde está y no lo puedo hacer. Si me muevo, pido el turno. Ahí viene una cajita por ahí. Ahí viene. Uff. Falló. Ah, bueno. Los tengo encima. Pero vamos a ver si matando a este se acaba la misión. Y ya nos dan las cajas que faltan. Vale, vamos. He fallado. He fallado. ¿60? ¿No se cuenta? ¿Y si hago lo de la escopeta otra vez? Órdenes confirmadas. ¡En marcha! Por las dudas vaciarle ambos barriles. No sé si habrá más enemigos o no. ¡Baja confirmada! Ah, bueno. Terminó ahí. Está bien. Muy bien. Nos sirvieron a... Pero no cuenta como ha herido el... El samurái porque... Bueno, porque fue un daño absorbido por... Por el escudo. Creo que nos trajimos bastante, su ministro. A pesar de que fuimos bastante conservadores. Ahí tenemos. ¿La foto? Después de que acabe la guerra. Debería meterse a modelo. A ver cuándo nos trajimos. Todas las clínicas de terapia genética de Advent... Cerrarán mañana por mejoras del equipamiento. Los informes iniciales que sostenían... Que la suspensión de servicios se debía a la actividad disidente... Se han desestimado por ser propaganda radical. Que la storm. Vale. Tenemos ascenso con... Lucette y tenemos ascenso... ...con nuestro matchman. 132 suministros, 43 aleaciones, 18 cristales de Lerio, 3 núcleos de Lerio, un autocarredor avanzado, bastante bien. Y dije, debilitado, descanso necesario, vale, vamos a tener el ninja unos días bastante, 15 días fuera, y tiene vínculo con, ¿con quién? ¿con Petty? La mayoría de los nuevos reclutas nunca han trabajado en España. A ver, otra foto. El cubo molesta un poco la foto. A ver, ahí. Le está cortando la cabeza. No, está corto. Bueno, el escudo parece que no está hecho para salir la foto. Bueno, esta es la más potable probablemente. Bueno, vamos a darle ascenso al matchman. Siempre vigilante. A ver, vamos a darle fuego rápido a este. Le puede tirar dos veces con penalización de puntería. Bucet tiene su ascenso. Aquí, anti explosivos. Tu equipo incluye capas protectoras. Bueno, tiene un punto de blindaje. Pero triturar creo que es fundamental para poder triturar blindaje. Pues nada. Ahí tenemos a Petty. Que le vamos a dar una especialización. Este estilo de lucha Este estilo de lucha tiene una habilidad no rivalizada para crear un barrasco de ataques inestimable. La pistola hace menos daño, pero dispara con dos y si le da con las dos hacen más daño duplicado de pistola, pero existe la posibilidad de que falle con una pistola y le dé con la otra, con lo cual sería menos daño pero mayor probabilidad. Cada vez que dispara tiene más probabilidad de dar porque puede dar con una y no dar con la otra, o puede fallar con las dos o puede dar con las dos. Si da con las dos hace más daño, si da con una hace menos daño y obviamente si no le da nada no hace daño. Y tiene un ataque cuerpo a cuerpo que no es muy potente, pero también puede servir. Le pega con las pistolas. Así que bueno, ya tenemos apetite. Bueno, vamos a terminar el capítulo viendo que nos tocaría, pero también usando otros de los mods para customizar el Sky Ranger. materiales, default. Este es más oscuro. No, vamos con default pero le vamos a poner otro color. Un color red. Y un patrón. De acá al estando. Ah, ¿y dibujos? Patrón. Este está bien. Este está bien. Ahí. Tenemos un nuevo Sky Ranger mejorado. Y bueno, vamos a ver qué nos toca. ¿Alguna orden, comandante? Sí, dos. Ojalá tuviéramos un simulador para que Bradford practicase. Si estrella esta nave puede que yo misma se lo entregue a Advent. Vamos a venir aquí. Poniendo rumbo a la extensión territorial mexicana. Me gusta hacer las cosas sencillas, elegir a un objetivo, seguir el rastro y, cuando llegue el momento, atacar sin mediar aviso. Vemos las armas experimentales. La mayoría no tienen tiempo de darse cuenta de que están muertos siquiera. Vamos a intercambiar las mejoras de armas. Está bien, me parece. Ah, pero me cuesta 100 suministros. No, yo no voy a pagar 100 suministros que lo hizo ahora. Podríamos hacer una autopsia granada magnética. Podemos comprar ya la... Esa era una especie de salvaje, en lo que a interrogar y hacer autopsias a alienígenas... Algo podemos comprar. Según tengo entendido. Le encantaba... Y ya podemos comprar. Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante. Vamos a empezar con el fusil magnético. La recortada magnética para... Estaría bien. Pero también, creo que va a ser más útil la escopeta para... Ahí no gastamos más por ahora. Que no nos quedó mucho tampoco. Contactamos con la primera región extra, digamos. Más allá de la de inicio. Estoy contiente de todas nuestras operaciones, comandante. Estamos esperando sus órdenes. Vamos a ir a el mercado aquí. Tenemos la operación. Han herido a Mosenko. Ha habido algunos heridos. Pero tras unos días de descanso, todo el mundo estará listo para volver ahí fuera. Tenemos nuestro primer llegador. Vagni viene en misiones de ocultación. Tiene una ocultación ya demasiado buena. Pero bueno, eso no es de mod. Eso ya es en el juego base. Aquí ha habido algo que me gusta mucho. Si nos da la orden, comandante. Se dice que ahora tenemos un... Hablan, y hablan, y hablan. Quizás deberíamos probarlos. Cada vez que me aparece aquí, en alguna de las facciones, reducir progreso del avatar. La verdad es que voy de cabeza por ello. A pesar de que hay un riesgo de emboscada. Y eso todo. Si es moderado el riesgo de emboscada, va a haber emboscada seguro. Pero es que hay que aprovechar. Cuando se puede reducir el avatar, hay que aprovecharlo. Necesitamos un sargento que va a tener más 4 de puntería. Necesitamos un soldado y necesitamos... Bueno, lo pagamos esto para reducir la posibilidad de soldado capturar. Pero seguramente va a haber emboscada acá. Así que vamos a demandar a dos hombres preparados para una emboscada. Uno tiene que ser sargento. Lo ideal sería... Carlitos está. Carlitos está. Ah, está. Tenemos el vínculo. Primero. Lutobal con Muchenko. Ahí está. Bueno. ¿Cuántos días? Trece días. No es nada. Vamos a ver qué mandamos a esta misión. Tiene que ser un sargento. Y Carlitos es la mejor opción. Es la única opción. De hecho, tiene que ser un sargento y los otros no están disponibles. ¿Qué podríamos esperar un día? No creo que desaparezca. Sin hacer nada. Ingresos bajos. Tengo ingresos bajos. ¿Y yo qué quiere que le haga? Y mandarla con su compañero. Será un riesgo, pero bueno. Hola, comandante. Hola. Vamos a construir un botiquín más. Para mandarlo con quien vaya. Tener uno en el pelotón y mandarlo a la operación encubierta. Vamos a hacer un día hasta que se recupere el compañero de Carlitos. Creo que no habría anticipado estos resultados, pero son fascinantes. La granada magnética. Bueno, la vamos a probar. Por lo que estuve viendo, creo que es una granada. Que tiene más área. Vamos a ver. ¿Qué características tiene? El duelista. La autopsia. Esto, medicina en campo de batalla. Me viene bien. Pero podríamos ir por la armadura de placas directamente. Esperemos que no se vaya a reducir Avatar. En un día no más. Ya está. Ya está recuperado. Comandante, las facciones han presentado propuestas para diversas misiones encubiertas. Deberíamos ir al anillo para planear la siguiente. A ver, primero que va, vamos a desequipar a nuestro Marchman. Vamos a equipar al otro Marchman. Esta nave no es tan diferente de la antigua base. El vector mejorado, chaleco. Y la Ray Brown. Bien equipado, lo mejor equipado que se pueda a estos dos que van a ir a la misión. Que probablemente tenga... Bueno, emboscada. Y vamos con Carlitos. Escopetas mejoradas no tenemos. Pero... Sí, sí, tenemos ya la escopeta mejorada. Pero digo mejoradas en el sentido de... Estas mejoras. Así que vamos a armar la primera con la mira telescópica. Que le da... Aumenta la puntería. Las recarlas no cuestan la acción. Bueno, vamos con esto. Ah, podemos ponerle dos. Y aumenta la puntería. Una buena escopeta. Que le vamos a poner... Le vamos a poner de color negro. Patrón, nada. Y le vamos a poner... Para identificarla. Escopeta. ¿Y con qué va a ir el Carlitos? Con granada y con chaleco y con eso. Bueno. Esperemos que le vaya bien. Y no perder a estos dos hombres que son... Muy importantes. Bueno, hombre y mujer. Que son muy importantes para nosotros en esta misión. Pero es muy importante. A ver, creemos si todavía está. Sí. Más cuatro de puntería. Le va a venir mejor a... Vale, quizá. Ah, no tengo los 25 suministros para soldado capturado. Bueno, pero eso lo vamos... No, no puedo. No me pueden capturar ninguno de los dos. Eso lo vamos a solucionar acá. En el mercado. No me gusta vender mucho. Que después cosas que necesitamos, pero bueno. Vamos a quedarnos con... 14 aleaciones. 16 cristales de derio. Vamos a vender... Esto. Suficiente. Comprar. A ver qué hay para comprar. Un repetidor. Y lo podría comprar. Los repetidores siempre están buenos. No, ahora no. Reducir avatar. Puntería para nuestro... Primer Markman. Acompañado de su compañera. Kyra Winamp. Que podríamos mandar a otro. Que no pide acá que sea sargento. Ni que sea bueno. Sí, pero si hay emboscada. Tenemos que tener dos buenos soldados. Para hacer frente a emboscada. No morir de intento. Soldado capturado. No. Probablemente haya emboscada. Así que... Vamos allá. Vale. Ahora ya no está mal. Aquí hubo esto. Y ya no hay bajos ingresos. Ahora bueno. Vamos a ver qué misión nos toca. Y lo dejamos por aquí. O si llegamos a la entrega de suministro. Lo dejamos ahí también. Tendríamos que editar algún soldado más. Para la próxima. O usar a la brasilera. El hechizado. La hechizada. La hechizada. Después lo vamos a cambiar eso. Vamos hasta que termine el mes. Y si aparece misión. Lo dejamos ahí. Hacemos el mes. Y recogemos los suministros. Vamos aquí. Avenger trazando nuevo rumbo. Tres. Dos. Uno. Tenemos una comunicación urgente que acaba de llegar, comandante. Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia. Bueno, va a subir un poco la ataque. Pero nada más. Porque... Bueno, es lógico. Porque cuando inicia sube. Un omniparsía. Eso no me gusta nada. Un omniparsía. La avenger. Aumento el costo de reclutas. Tampoco está bueno. Pero bueno. La velocidad de construcción de instalaciones. Aumento el 25%. Eso no. A ver. Este mes tal vez no me importe tanto. Los ataques psiónicos a unidades X-Home harán daño al lanzador. Ojo. Esta está buena. Como desee, comandante. Y vamos a por ello. Avenger trazando nuevo rumbo. Recogemos un ministro. Si no aparece misión, lo dejamos. Sube el avatar. Menos mal que mandamos la misión de él. Un enemigo peligroso vigila esa instalación. Vinculada al proyecto avatar. Si establecemos contacto con las fuerzas de la resistencia local. podremos acceder a la instalación y frenar los avances alienígenas. Vale. Un puntito más. Nos informan de que uno de los sujetos de pruebas que se le escaparon a la doctora Valen. Vigila un complejo ya tan cercano. Será mejor prepararse antes de la avance con este. Estamos subiendo ya. No es mal que tuvimos la misión de bajar. Un punto. Un punto. Para. Yo. Odio pedirlo. Vale. Tenemos misión de... No tenemos más opciones. ¿Cree que podría ayudarnos? Un ingeniero más. Que nunca viene mal. Sabotear el transmisor. Tenemos que llegar a un lugar y sabotearlo. Probablemente podamos usar aquí a los jugadores. Para llegar al transmisor sin que nos vean. Y los otros pelean. Y... Digamos. Distraen, ¿no? Un ingeniero nunca viene mal. Los 85 datos. Los datos siempre son importantísimos. Así que. Lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver si para la próxima editamos un soldado más. Tendremos que reclutar tal vez. No tengo mucho con el dinero que estamos ganando ahora. Reclutar un par por si ocurre el evento oscuro de que cuestan más. Así tenemos disponibles. O bueno. Un par de soldados ya hemos traído antes que pase eso, ¿no? Así que. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo muy muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. No sé quién diablos estaba en territorio de la resistencia y ha grabado ese combate hoy. Pero creo que nunca había visto nada igual. Nuestros amigos de XCOM les han pegado una paliza tan grande a los aliens que esos espeluznantes tubos verdes de los que salieron aún deben de estar temblando. Si seguimos así, ganaremos esto.